Vuelven a mi mente los recuerdos y los compañeros del ayer Compartiendo risas y alegría, soñamos tantas cosas por hacer Que tiempo tan feliz que nunca olvidaré de esta canción alegre del ayer Con nuestra juventud, sin miedo ni jesús, tuvimos fe y deseos de vencer Oh, tan feliz que nunca olvidaré y que jamás, jamás ha de volver Los años felices escaparon, nuestra historia todo lo cambió Como aquel amor adolescente que aquel primer beso te robó Oh, que tiempo tan feliz que nunca olvidaré de esta canción alegre del ayer Con nuestra juventud, sin miedo ni quietud, tuvimos fe y deseos de vencer Que tiempo tan feliz que nunca olvidaré y que jamás, jamás ha de volver Hoy quiero volver a aquellos días que soñamos el mundo cambiar Vete a ti a mis mejores amigos y juntos cantar otra canción Que tiempo tan feliz que nunca olvidaré de esta canción alegre del ayer Que tiempo tan feliz que nunca olvidaré de esta canción alegre del ayer Muy bien